¿Tuve dengue? ¿Me puedo volver a contagiar? Esa es otra muy buena pregunta, que estaba esperando que me la hiciera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, para que me puedan entender, al igual como el COVID, el COVID me infecto como cualquier virus, me infecto, y tiene que pasar un periodo de tiempo para que los anticuerpos que yo genero a ese virus estén presentes en mi cuerpo y me siga protegiendo. Específicamente en este COVID, de 6 a 12 meses duran los anticuerpos. Por eso es que ustedes van a encontrar en los centros de salud, en las entidades de salud, pruebas rápidas, donde sale inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, específicas para el dengue. Estas inmunoglobulinas están presentes entre 6 a 12 meses aproximadamente, dependiendo del serotipo, ojo, ¿ya? Y eso va a depender del grado de protección que yo pueda tener. Entonces, en teoría, en ese rango de meses me puedo volver a infectar, ¿no? Pasado los 6 a 12 meses, ¿no? Aproximadamente. Bien. Así que estemos alerta, amigos. En realidad hemos pasado ya, estamos en la pandemia, hemos pasado el COVID, y bueno, ahora el dengue en nuestro país. Y tengamos siempre las precauciones y siempre podamos estar informados. Ahora estamos a un clic de la información, en realidad, y podamos estar consultando siempre. Y tenemos más preguntas. En este caso, Gerber Olguín nos dice, ¿Si no puedo ir al médico, ¿puedo tratar la enfermedad desde casa? Eso es dependiendo de los signos de alarma. Nosotros sabemos ya los signos de alarma que podemos detectar en el dengue. Si yo cuento o detecto yo que tengo signos de alarma, que ahora hemos mencionado, o de repente sangrado, irritabilidad, sonolencia, dolor abdominal intenso, vómitos, que no me permiten tolerar que tome agua, que coma agua, o que tome agua, es un signo de alarma. Y debo de ir a un centro de salud. Si es leve, podría quedarme en mi casa, monitorizando que estos síntomas no se agraven. Consumiendo paracetamol de un gramo cada ocho horas. Pero lo ideal es que vayan al centro de salud. Sin embargo, la pregunta de aquí, de Gerber, va orientada, creo yo, a que el sistema de salud está colapsado. Y poder ir a un centro de salud o a una entidad de salud es en vano, porque de repente no me van a atender y no voy a tener acceso. Entonces, prefiero quedarme en mi casa a ir a eso. Entonces, yo creo que va orientada la pregunta a eso. Pero básicamente, si detecto algún signo de alarma, de inmediato ir a un centro de salud para poder monitorizarme y evitar la automedicación solamente paracetamol. Ojo, solamente paracetamol para poder controlar los síntomas. Los síntomas que es la fiebre. Bueno, amigos, sigan dejando sus preguntas. En realidad, como mencionamos, es un tema extenso, interesante. Un tema del que tenemos que estar informados actualmente. Y en este caso, Miki Borges nos pregunta sobre las vacunas. ¿Existen vacunas contra el dengue, doctor? Sí, la existen, pero acá en el Perú todavía no las hay. Existe todavía... Hubo en el año 2007, 2006 más o menos aproximadamente, las vacunas contra la malaria, que es otro tipo de enfermedad, muy parecida al dengue, pero es transmitida por el plasmodium específicamente. Pero protegía un 20-30% de efectividad de esta vacuna, que básicamente se dejó de aplicar porque tenía un bajo porcentaje de efectividad esta vacuna, 20-30%. Acuérdense de que una vacuna para que sea aprobada por la FDA y que tenga una buena respuesta en el sistema immunológico, tiene que pasar el 50%. Por eso es que todas las vacunas contra el COVID fueron más del 50%. Existe la vacuna, como digo, pero acá en el Perú todavía está en pruebas y tiene que haber un estudio en la población peruana, específicamente pues en toda la población y en todo el Perú, para ver si es que la efectividad de la vacuna del dengue es realmente buena en la población peruana. Puede ser buena en la población, por ejemplo, de Australia. Yo ahorita digo eso, ¿no? Pero para el Perú es otra realidad y otro estudio que básicamente las autoridades de nuestro Perú tienen que ver la manera y la viabilidad de conseguir ya la vacuna y poder incluirla en el esquema de vacunación, ya que estamos presentando pues una nueva epidemia desde el año 2017 hasta ahorita, ¿no?